Veneno de amor Tiene hinchos en labio Dulce veneno que me ha vuelto Fui adicto Adicto a tus besos y a tu boca A tus caricias que a diario me provocan Veneno que a mi alma trae muy loca Yo quiero para siempre este veneno Que inyectas a mi alma con tus besos Dulce veneno que traigo en mi cuerpo Impregnado en mi sangre, en mi alma y mi ser Dulce veneno Dulce veneno que a mi alma con tus besos y a tu boca